Quede la voz del ascenso, acá junto a Franco Alarcón, vamos a presentar en esta ocasión y agradecerle por su tiempo al presidente de Defensores de Cambaceres, a Cristian Coman. Buenas tardes, Cristian. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Cristian, acá estamos, bueno, haciendo un programa especial. Estábamos recordando al que ha sido ya entrenador Defensores de Cambaceres, a Carlos El Ruso de Aponte, luego de lo que ha sido su partida, una noticia que ha conmocionado no solamente a la región, hablábamos hace un ratito con Gabriel Lecharras también de lo sucedido, sino que ha conmocionado al fútbol argentino. Quisiera saber cómo estás, cuál es tu sensación en este momento de este hecho que, bueno, me imagino que ha calado hondo en la institución. No, mirá, estamos todos muy golpeados por esta situación que pasó con el ruso. La verdad que no esperábamos, había un proyecto con él. Pero bueno, tenemos que ver los pasos a seguir y sabíamos lo que él quería la institución y lo que él representaba para la institución, así que ojalá se nos dé lo que él tanto quería. ¿Cuál había sido tu última charla, Cristian? Porque nosotros también habíamos tenido la posibilidad, hacía unas semanas, justamente en la previa de lo que iba a ser el partido con Lanús por Copa Argentina, tenía mucha sed de revancha a Aponte para encarar esta nueva temporada, después de lo que había sido el campañón del año pasado, pero sin lograr justamente el ascenso. ¿Cuál había sido esa última charla y con qué recuerdos te quedás justamente del ruso? Mirá, con el ruso hablábamos no menos de cinco o seis veces por día, todos los días. Todos los días, el sábado hablamos con última vez, me dijo, tenía muchos mensajes, me dijo, mañana te llamo yo, así hablamos constantemente y a cada rato y cada charla que teníamos era planificar lo que él iba a seguir haciendo y el trabajo que hacía en el club, o sea, él pensaba, terminaba el viernes, ya hablábamos para planificar, él planificaba la semana siguiente, era un tipo que vivía por y para el club, y pensando en esa revancha que no se nos había dado en el torneo anterior, ya pensando en eso y cómo iba a jugar con cada rival y cómo iba a plantar y el equipo que él tenía en la cabeza, haciendo ajustes constantemente, viendo por ahí las fallas que tuvimos en algún partido, corrigiéndola toda la semana, un tipo que laburaba mucho, un tipo que a las siete de la mañana estaba en la cancha, y de ahí salía y se iba a su trabajo, y siempre pensando en el club, estando internado, estaba pensando en lo que iba a ser la semana siguiente, o al día siguiente, la verdad que veníamos hablando y nadie pensaba de esto que iba a pasar. Cristian, ¿coincidís en que Cambaceres fue el club de su vida? Mira, no solo que fue el club de su vida, y así lo demostró él, él podía haber ido a otro lado, vino al club, cuando yo era vicepresidente en la anterior comisión, fui el que lo fui a buscar porque tenía que él con Pablo y su cuerpo técnico podían lograr lo que hace un tiempo se nos viene negando, no me equivoqué ni yo ni en elegirlo a él, ni él en el proyecto que habíamos armado juntos, cuando nos toca hacer comisión directiva, seguíamos y no era que el ruso nosotros estaba por haber tres partidos como es el fútbol y tenés que echar al técnico, había un proyecto atrás de un largo tiempo porque vos tenés que proyectar para adelante y no podés tomar decisiones a tres, cuatro partidos, por eso nosotros cuando ganamos hicimos un club que sea social, abrir la puerta a otra disciplina, que no solamente sea el fútbol, él acompañaba de todos lados y lo que podía colaboraba siempre, no solo pensando en lo futbolístico, sino estar el día a día con los chicos del equipo a ver qué necesitaban y qué les faltaba, él armó la parte de juveniles con su gente porque estábamos proyectando a largo plazo y no a corto plazo. Sí, y eso que nombrás es muy importante, Cristian, porque imagino ahora toda esa estructura, todo ese proyecto, esa planificación que ustedes tenían y de la que hablás con el entrenador, en este momento, bueno, los ha tomado de sorpresa, imagino que más por el lado también sentimental, porque me imagino que te quedarás más con la parte humana también de lo que ha sido Carlos Gaponte. ¿Cómo se sigue ahora? Yo sé que quizás la pregunta sea muy difícil porque es una situación que nadie se la esperaba, pero estás a cargo ahora de defensores de cambaseres y si bien el torneo todavía no empezó, imagino que tener esa responsabilidad de tomar esa decisión, ya sabes por dónde van a encarar, estás hablando en conjunto con tus ayudantes ahí dentro de lo que son los dirigentes de esta comisión. Sí, sí, estamos hablando con los vicepresidentes y miembros de la comisión directiva, es una comisión muy unida, nosotros teníamos muy claro todos el proyecto que él tenía y el que nosotros queríamos, o sea, con el ruso vos te sentabas a hablar y te ponías de acuerdo enseguida porque nosotros y él queremos lo mismo para el club, jamás la parte económica estuvo en el medio de nada, él no, queremos nosotros una cosa y él quería lo mismo, entonces era todo mucho más fácil, nunca estuvo la parte económica en el medio de nada, ni en el momento de traer un jugador él lo veía, él hacía todo eso, era muy fácil trabajar con él, porque todos tenemos los mismos sentimientos y queremos lo mismo para el club. Sí, exactamente. ¿Y qué significó Carlos Daponte para Cambaceres, Cristian? Vos que estabas ahí en el día a día y podías ver cómo era su relación con los jugadores, porque nosotros también rescatábamos la parte humana de Carlos, porque además de ser entrenador también siempre estaba apoyando a sus dirigidos, ¿no? Mira, con decirte que yo que tuve la posibilidad con otros dirigentes de estar todos los días con él, nunca tuvo una discusión en el plantel, la decisión que él tomaba que juegue uno y otro se la respetaban, era increíble, era increíble que todos estaban enfocados y confiados en lo que él hacía, que por ahí un jugador que había sido titular, al otro partido cambió pocas veces, pero al otro partido no jugaba y no había un reclamo, si bien el jugador siempre quiere jugar, él podía hacer una estrategia de juego y no tenía un reclamo de un enojo ni nada, y al otro día estaban entrenando todo, dando el 100% de cada uno, o sea, la forma que él manejaba el vestuario y el plantel, yo vi a otros técnicos y no vi ese trabajo que él tenía, iba de frente, nunca iba de atrás a ningún jugador, las cosas se las tenía que decir él y se las decía él, ocupaba el rol que él tenía y siempre de frente con todos los jugadores, nunca le ocultó a uno que por ahí pensaba que iba a ser titular, y el viernes o el último día le decía no, no, mira hoy no, 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 él se lo decía, le explicaba por qué, y todos entendían, era una persona que la verdad que lo escuchabas hablar y el pensamiento que tenía te dejaba muy tranquilo, que sabías que él iba a hacer todo para lo mejor del equipo y lo mejor del club. Estamos hablando con Cristian, defensor de Cambaceres, que ha sido noticia durante estos días por justamente algo que quizás no nos hubiese gustado informar y tampoco vivirlo, ¿no?, que ha sido como la partida de Carlos, el ruso de Aponte. Cristian, a Gabriela hace un ratito le preguntamos justamente una anécdota, algo lindo que hayas o que vivió justamente con el ruso, yo lo mismo te quería consultar, ¿con qué recuerdos te quedás, más allá de eso que nombrás, de su carisma, del tacto humano también con los jugadores, alguna anécdota que te gustaría compartirla con nosotros y también con los oyentes que seguramente están atentamente escuchando lo que ha sido en vida el ruso de Aponte? No, lo último que me quedo el día jueves cuando fui y él me mandó mensaje, nunca me mandaba porque yo entraba al vestuario y me pone presidente, no se vaya, quiero hablar con usted y seguramente tenía una línea de fiebre y no estaba bien y estaba entrenando y lo miro y le digo, dejate de joder, le digo, anda al médico, sí, sí, ahora voy, pero ya siendo la carpeta del día siguiente, ¿cómo iba a entrenar? O sea, me quedo con esa charla que tuvimos en el vestuario que realmente es el último recuerdo que estuvimos juntos dentro del vestuario el 12 de octubre. Eso es tremendo porque estamos hablando de prácticamente unos días atrás, horas atrás de lo sucedido. Sí, una semana. Que dedicó su vida al fútbol, ¿no? Vivía para eso, es lo que él sentía y por eso te daba eso de que vos te quedabas tranquilo porque sabías que él pensaba igual que todos los dirigentes y todos los simpatizantes del club. Te daba mucha tranquilidad en el trabajo que hacía con el profe, con todo, era un trabajo que a vos te dejaba una tranquilidad tremenda que los jugadores cuando entraban a la cancha iban a dejar el 100%. Nunca hubo una duda de que alguno no iba a poder jugar. El partido con Lanús no lo sabe nadie. El oso coronel se desgarra en la entrada en calor, será por los nervios, por lo que sea, y jugó igual. O sea, los jugadores daban todo por el proyecto de él porque sabían lo que querían. O sea, jugó desgarrado. Él vivió ese partido, lo planificó. Si bien sabíamos que había una diferencia de categoría, él jugó de igual a igual hasta donde nos veía nosotros por lo que es la diferencia de un equipo de primera con nosotros y la estructura. pero vivía muy intenso todos los partidos. Lo vivía dentro de la cancha y fuera de la cancha. Ahí miraba y miraba video y le pasaba video a los jugadores. Y ya veía al equipo que iba a jugar el otro partido que podía conseguir para planificarlo. La verdad que vivió para el club. Cristian, te saco un poco de tema, pero bueno, te quería consultar si tenés alguna novedad del torneo de la primera D porque hace unos días por lo menos no pudimos observar ninguna confirmación oficial por parte de la AFA. No, mirá, nosotros no tenemos nada. No tenemos ni confirmación de comienzo ni cómo va a ser. Si van a ser 10 equipos, 11, 15, 20, no sabemos nada y tampoco tenemos una fecha de comienzo del torneo. Bueno, bueno, Cristian, te agradecemos gentilmente acá de la Osa del Ascenso por estos minutos. Sabemos que es un momento difícil. Quizás más adelante te estaremos molestando y esperemos que sea por algo informativo y más desde el lado futbolístico. Así que te mandamos un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por llamar. Pasaba Cristian Comas, presidente de Defensores de Campos.